Salud jóvenes de cualquier edad. Hoy en química para andar por casa y en compuestos que conviene conocer mejor para sentirnos más cómodos, vamos a hablar de un producto tan conocido como la sal. La sal, cloruro sódico, sal de mesa, sal de roca, sal de salinas, como mineral, pues se llama alita. Bueno, pues responde a la formulación bien conocida de NACL y la podemos ver en textos clásicos, sobre todo del siglo XX hasta la década de los 70, de esta forma, como CLNA. Bien, la mayor fuente de cloruro sódico es sin duda el océano, los mares, donde se halla una cantidad importante, aproximadamente del 2,7% en peso. También hay fuentes de aguas saladas en el interior y efectivamente también hay lagos salados y conocemos, por ejemplo, el Mar Muerto, aunque no se caracteriza, desde luego, por su contenido en cloruro de sodio. Tiene otras sales mucho más importantes y hasta en mayor cantidad. O yo que sé, el Gran Lago Salado, en Utah, ¿no? Hay también grandes depósitos producidos por evaporación de lo que pudieron ser en su día o mares cerrados o lagos salados. La sal de roca se conoce desde hace por lo menos 5.000 años y se ha venido utilizando como moneda y como medio de pago desde al menos 200 años antes de Cristo. De ahí viene lo del concepto de asalariado. La tenemos todos en casa y la conocemos, bueno, por sus usos dentro y fuera de casa, porque desde luego todos hemos visto, bueno, todos, todos los que vivimos en ciertas zonas hemos visto los camiones de sal esparciéndola para quitar el hielo y la nieve en las carreteras. Es el compuesto inorgánico más usado. Se producen y consumen del orden de 270 millones de toneladas al año. Bueno, ¿y en cuanto a la preparación? Bueno, pues la preparación no se prepara prácticamente nunca. O si queremos, se puede preparar en casos muy especiales, como por ejemplo, cuando uno quiere tener un cloro de sodio con un cloro marcado con cloro 35. Por ejemplo, en casos de este tipo, pues se acude a las reacciones, diríamos, más sencillas existentes. Por ejemplo, cloro y sodio con cuidadito, ¿verdad? Pues cloro de sodio o gas clorídico o ácido clorídico y sosa, pues cloro de sodio, ¿verdad? En el laboratorio, pues no se prepara tampoco prácticamente nunca, pero en algunos casos puede convenir el purificarla. Y purificarla se puede hacer de varias formas. Desde luego, cristalizándola convencionalmente, la disolución y después concentrándola hasta que quede una cantidad apreciable de líquido que serán otras sales. O, de forma más rápida, se puede hacer por dos procedimientos muy sencillos. El primero es la adición de ácido clorídico muy concentrado a una disolución saturada de sal. Por, diríamos, efecto ion común, precipita el cloro de sodio muy finito y muy bien, y muy puro. Y la otra es la adición de disolventes que sean misibles con el agua y en los cuales la sal sea poco soluble. Por ejemplo, una disolución saturada de sal en agua, si se trata con etanol o con acetona, que son disolventes de lo más común y más fácil, pues entonces produce la precipitación del cloro de sodio también muy finito. En cuanto a propiedades, bueno, pues conviene tener en cuenta que el punto de fusión anda en los 800 grados y el punto de ebullición por encima de los 1.400. Y esto es importante porque a veces veremos cómo se electroliza el cloro de sodio fundido a temperatura apreciablemente más baja. Luego veremos por qué. Es apreciablemente soluble en agua. Se mueve la solubilidad en torno a un 35 gramos por 100 mililitros de agua a 0 grados y 39 a 100 grados centígrados. Fijaros que la diferencia de solubilidad entre el agua helada y el agua a ebullición no es muy grande ni mucho menos. Por eso en general se dice que la sal no vale la pena, vamos, no vale la pena intentar purificarla por el método de preparar disolución en caliente y después enfriar. Es también soluble en glicerina y letinenglicol, pero es poco soluble en, vamos, prácticamente nada en ácido clorhídrico concentrado y también es muy poco soluble en etanol y en metanol. Bueno, el metanol se mueve ya por encima del 1%. De los 270 millones de toneladas que se producen al año, la mitad se destina a la industria cloroálcali que luego veremos y el 25% para quitar hielo y nieve, o sea, que es una cantidad muy importante. Y el resto, bueno, pues para muchas cosas, claro. Bueno, aditivo como alimentación es bien conocido, ¿verdad? Para conservar alimentos, jamón, bacalao. Terapéuticamente, bueno, pues para combatir la deshidratación como hemético y curiosamente también como un, digamos, anti-nitato de plata porque a fin de cuentas, pues precipitaría el nitrato de plata y además de ser hemético, bueno, pues que facilita la eliminación de la plata si lo hemos tragado accidentalmente. Para preparar sodio y complementariamente cloro, se utiliza una cantidad pues apreciable. Electrolisis del cloruro de sodio fundido, que se suele hacer aproximadamente a unos 600 grados y con una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de cálcico, a fin de cuentas un aproximadamente leutéctico, es una mezcla que tiene un punto de fusión más bajo posible, y se hace en las celdas down. No hace falta comentar que desde luego, pues al ánodo van los aniones, que es el ion cloruro, y se liberará cloro. Y al cátodo van los cationes, que es el sodio o el calcio, y se liberaría sodio y calcio. Es inevitable en estas condiciones que se libere algo de calcio junto al sodio. Y explicar el por qué no se libera prácticamente todo el calcio y muy poco sodio sería un poquito largo. La preparación también del sulfato de sodio y cloro de hidrógeno, que antes es muy importante, sobre todo para la preparación de sulfato de sodio, porque el cloro de hidrógeno también se prepara por otras vías. La reacción es bien sencilla, es sal y ácido sulfúrico, pues en una primera fase, el gas clorídrico y el hidrógeno sulfato sódico. Fijaros que he puesto hidrógeno sulfato sódico porque realmente es así. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, pero en primera disociación. Y el ácido clorídrico sabemos que es fuerte. O sea que esto a temperatura ambiente o aproximadamente en toda temperatura ambiente no pasa ni el hidrógeno sulfato sódico. Así que en una segunda fase hay que calentar bastante, o sea, unos 400-500 grados para conseguir que más sal reaccione con el hidrógeno sulfato sódico, conduzca al sulfato sódico y al gas clorídrico. Bien, también se utiliza para la preparación de cloro y sosa por electrolisis. Y esto se hace clásicamente, bueno, se hacía desde finales del siglo XIX en las celdas Kastelkagner, que eran una celda oscilante. Había una excéntrica, subía, bueno, eran a fin de cuentas celdas de mercurio. El cátodo era de mercurio y el sodio se depositaba sobre el mercurio como amalgama mediante una oscilación, pasaba de un lado a otro, de la celda estaba dividida y allí se liberaba por reacción con el agua para generar el hidróxido de sodio. Bueno, la obtención de cloro, pues es evidente, claro, pero en el ano de los aniones, ala, pues cloro. Las celdas eran las Kastelkner y tal, oscilantes. Bueno, pues una variante de estas, pero mucho más avanzada, eran las celdas con cátodo de mercurio, que es algo parecido y que luego veremos un poquito y tal, ¿no? En estas, diríamos que es interesante comentar que se deposita el sodio aunque estemos en disolución acosa porque se forma una amalgama y eso tiene consecuencias muy importantes. Y también tenemos las celdas de diafragma o de membrana. En este caso lo que se hace es separar el anodo y el cátodo con un diafragma o con una membrana y de esta forma, pues conseguimos que se mezclen el cloro y la sosa, ¿verdad? para formar hipoclorito y demás. También se utiliza el cloro sódico y mucho, o se utilizaba sobre todo mucho, para la preparación del carbonato sódico mediante el proceso solvay, que consistía en hacer algo contrario a lo que conocemos. Conocemos esto, que precipite el carbonato de cálculo hacia allá, pero se trata de esto. Y esto se hacía, ¿verdad?, a través de un ciclo bastante interesante pero que ya hemos comentado. Finalizamos con un poco de formulación sobre compuestos relacionados con este tema y voy a dejar también algunas notas para los avanzados, ¿eh? No parles de química para andar por casa a continuación. Aquí tenemos un esquema sobre productos de la sal. Esto es un corte de una celda down cilíndrica. Por aquí sale el sodio con un poco de calcio. Aquí tenemos una celda de diafragma distinta a la altura anódica y catódica para que fluya el hidróxido sódico que se forma. Aquí tenemos una celda de membrana en la que el cátodo se ha colocado muy próximo a la membrana para evitar que los iones negativos atraviesen. Esta es una celda de mercurio de las que desde luego ya van quedando muy pocas porque el mercurio se va desterrando el mapa, como sabéis. Y esto es una explicación del voltaje de las celdas. Bueno, pues gracias por vuestra atención y hasta la próxima.